Y es que una mujer de nacionalidad venezolana fue asesinada a puñaladas presuntamente por su conviviente de la misma nacionalidad y esto sucedió en Babaoyo, provincia de Los Ríos. Los hijos de la pareja no han sido hallados, por lo que se presume que el supuesto asesino se lo llevó en su huida. Veamos esta noticia dura. El hedor que emanaba de la habitación que alquilaba la familia venezolana dio la alerta para que los vecinos llamaran a la policía, quienes lograron descubrir el cuerpo sin vida de Maricelis Camacaro. Estamos asombrados porque sorpresamente, porque ellos compraban mi local y allá, allá compraban. El marido el día domingo sí llegó con una niñita a comprar, pero qué vamos a imaginar qué va a pasar. La joven de 25 años habría sido asesinada en presencia de sus hijos, que aparentemente se encuentran en poder de su padre y presunto asesino. Manifiestan que en horas de la madrugada del día de ayer, lo que se escuchaba es que lloraban los niños, que se escuchaba que había unos gritos, entonces presumimos de que este homicidio, este femicidio se cometió ahí en el interior y ahí estaban los hijos. Esta familia se dedicaba a la venta de confites en la avenida 6 de Octubre, a pocos metros de donde residían, el lugar donde ella fue asesinada. Un año tenían viviendo aquí, yo vivía en el semáforo, planta, así. ¿Vivían en uno de estos departamentos? Ahí atrás, en el departamento de atrás, vivían en el último. Tiene una herida a la altura del cuello, entonces eso se presume que fue la causa de la muerte de esta ciudadana. La policía ha enviado la alerta a los pasos fronterizos para tratar de capturarlo antes de que llegue a países vecinos. Desde los ríos informó Odette Camacho. Terrible la situación, mira tú hablando del mes de la mujer, el día internacional de la mujer y todavía vemos este tipo de, yo voy a decir machismo que se ve en Sudamérica, en Latinoamérica, porque decían, no, Ecuador, no, no, Ecuador no, es toda Latinoamérica, no importa nacionalidad, el femicidio está y es palpable, nosotros lo podemos ver, una mujer, una chica joven, prácticamente una chica que no pasa los 30 años, lamentablemente se encuentra con este individuo y la típica, si no eres mía, no eres de nadie y no vas a ser de nadie. Hay situaciones que, repetimos, se quedan inclusive con la boleta de auxilio en la cartera, se la queda en el pantalón y son situaciones que estamos viviendo prácticamente a diario, semanalmente vemos dos, tres reportes y no se para esto, no termina, no hay un freno acá en esta situación que, como repito, es no solamente de ecuatorianos, no solamente de nacionalidad ecuatoriana, sino de toda la nacionalidad del femicidio. Así es, aquí vemos el caso de un femicidio, no de un ecuatoriano contra una ecuatoriana o contra otra de la nacionalidad. Vemos sentimientos aquí que no han podido, no sé, aclarar su situación, no vamos a decir si es situación amorosa, económica, porque no sabemos, no sabemos, desconocemos los motivos, solamente sabemos el resultado final. ¿Cuál es el resultado final? Que se agredió, se mató a una mujer, no importa de qué lugar sea, no importa de qué nacionalidad tenga, solo sabemos que es un ser humano y una mujer que necesitaba. Pedía vivir por sus hijos. Desgraciadamente, tampoco sabemos si seguramente sea de la mano falleció o fue asesinada a mano de su conviviente o puede ser de otra persona, pero el resultado que vemos es que la mataron o la mató. ¿Qué hizo esta señora para merecer esta muerte tan dolorosa delante de sus hijos? No sabemos, pero lo único que sabemos y vamos a decir es que una mujer no se merece morir de la manera como está muriendo últimamente. ¿Qué le pasa a los hombres? Y digo hombres por generalizar, porque decir hombre, un hombre no hace esto, un hombre conversa, dialoga, pide explicaciones tal vez, aunque ella no le debía explicaciones a nadie. Un hombre tiene que... Cada quien responde por su vida. Tiene que darles amor a la mujer al hombre, no, darle otras cosas buenas. Respeto a la muerte. Imagínate. De este espacio como mujer, digo respeto a la mujer y sobre todo a la vida. Háganlo por sus hijos. Muy bien. Saben cómo quedan estos niños desamparados. Y vivir las personas que han perdido a su madre o padre y morir y vivir. Obviamente encadenado, encadenado a la ausencia del ser supremo, del ser hermoso que es una madre y que se la quite una persona del entorno cercano.